Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Hora de escuchar a nuestro experto en comercio internacional, el doctor Dionisio Dittrain. Hola, muy buenas noches, televidentes de su sección Comercio Internacional. Soy Dionisio Dittrain. Hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente, es China. China, que en la plaza de Tiananmen, si ven las banderas, cómo está todo ornamentado para recibir hoy el Congreso del Partido Comunista Chino. La asamblea se reúne y es una asamblea majestuosa. Tiene nada más y nada menos que 3.000 diputados. Hoy se reúnen para aprobar el presupuesto nacional y aprobar el plan Quinquenal. Recordemos que China tiene el plan Quinquenal de Sena a 30 años y a 50 años. Siempre le digo a mis alumnos que ya China tiene preparados incluso los fuegos artificiales que tirará cuando cumplan 100 años en el 2049. Ahora, China es una fiesta importante en China porque ellos están celebrando los 100 años de la fundación del Partido Comunista China. China está haciendo realidad aquella frase que era norteamericana, el sueño norteamericano, pero ahora hablamos del sueño chino. Hay una diferencia entre el sueño norteamericano y el sueño chino. El sueño norteamericano es personal. Me explico, yo voy a los Estados Unidos, hago lo que tengo que hacer, trabajo, estudio y entonces puedo insertarme en la sociedad norteamericana. Mis ingresos pueden subir, pero eso a nivel personal. El sueño chino es un sueño colectivo, es un sueño de nación. Ellos tienen una cuestión que es extraña y única en el mundo, la economía social del mercado, pero sigue siendo economía social, pero es del mercado. Es decir, el capitalismo con unos tintes socialistas. Esto le ha dado resultado a China. La economía china, ahora el Fondo Monetario en el informe de ayer dice que China crecerá un 7,3% en este año 2021, cuando las más economías del mundo van a estar resentidas o estarán resentidas por la pandemia. Sin embargo, ellos proyectan un crecimiento porque China no ha cerrado, no cerró como el mundo completo. China continuó su agitado curso. Este sueño chino se está haciendo realidad de tal manera que en esta semana también China inauguró, celebró, perdón, que tiene mil multimillonarios. Es el primer país en el mundo en alcanzar esta cifra de multimillonarios. Esto hace que Estados Unidos tenga que ponerse a la vanguardia, tenga que empezar a producir, tenga que empezar a generar riquezas, porque si no China les va a ganar la carrera en este nuevo mundo. Un mundo que dejó de ser bipolar, unipolar a convertirse ahora en unipolar, en multipolar, perdón. El mundo está cambiando o ya cambió. La virtualidad, la virtualidad ya es cuestión del presente y no del futuro. Ya estamos explorando Marte, ya estamos haciendo muchísimas cosas que no son de este tiempo o no estaban proyectadas para este tiempo, pero que la pandemia lo ha acelerado. Los Estados Unidos, con la nueva administración de Joe Biden, tiene que ponerse a la vanguardia, tiene que empezar a producir riqueza. No solamente hacer anuncio, no solamente ayudas y subvenciones, sino poner a producir a sus nacionales. China es la primera, ahora en esta semana también, una buena noticia también para la economía china o la criptomoneda, de la que hemos hablado. China se convirtió en el país que más está empujando en su cripto yuan o la moneda virtual. Esto está empujando a que los bancos centrales de Europa ya estén incursionando en la criptomoneda. Creando sus monedas centrales, bueno, monedas que sean manejadas por los bancos centrales. China, 100 años de fundación del Partido Comunista, aprobando hoy este presupuesto, aprobando hoy este plan quinquenal, se pone en la vanguardia del mundo. Atento al mundo, viene China. El gigante ya no está dormido. El gigante ya está pisando fuerte y posiblemente, como dicen los grandes economistas, en el 2030 China será la primera economía del mundo. Muy buenas noches. Gracias por escucharme. Soy Dionisio Ditrén. Nos vemos la próxima semana. Gracias, colega Don Dionisio Ditrén. La Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones, FENAPRO, y el Frente Empresarial de Comerciante Detallista, Frenco, pidieron hoy al gobierno de Luisa Vinaverde temer las alzas de precios en los productos de primera necesidad, advirtiendo que si no lo hacen la libra de arroz podría llegar a 40 pesos la libra. Nuestro compañero Edwin de la Cruz nos amplía. Muchas gracias. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, dijo que además del incremento que se están produciendo en algunos de los productos de la canasta familiar, también se están incrementando de manera injustificada los alimentos elaborados de manera industrial o los industrializados, lo que llama a esto una especulación. Aquí se le está dando un subsidio de 269 mil millones de pesos, tanto a los generadores como a muchas empresas industriales del país, para que no suban los precios, y sin embargo, es injusto que continúen subiendo los bienes industrializados en la República Dominicana. Bueno, entendemos que la primera vez cuando lo incrementaron por el alza del dólar, se justificó. La segunda vez por el alza de la materia prima, pero dos veces este año. Es injustificable y es especulación. Iván García también saludó la decisión del gobierno de retornar a más de 5.500 establecimientos comerciales afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, el consumo con las tarjetas Solidaridad. Estamos hablando, señores, recuérdense que cuando era 825 pesos, a nadie le interesaba participar, pero como lo subieron a 5.000 pesos, automáticamente las grandes cadenas hablaron con el anterior gobierno para que le dieran participación. Y estamos hablando que se dejaron de percibir miles de millones de pesos de parte del comercio original que siempre le ha servido a sus clientes en todos los barrios de la tarjeta Solidaridad. El representante de los comerciantes también hizo un llamado al director del INESPRE, Iván García, para que también vuelva esto a su función original, donde se ofertaban los productos que comercializaban por intermedio de la red de proveedores. Le estamos solicitando al director del INESPRE, Iván Hernández, para que vuelva el INESPRE también a su función original, donde tradicionalmente nos vendían los artículos a las asociaciones y federaciones, con el compromiso de venderla a bajos precios en todos los comercios del país. Se recuerda que como consecuencia de la pandemia se habilitó el que grandes cadenas de supermercados pudieran despachar a millones de dominicanos con la tarjeta Solidaridad. Es todo cuanto tengo. Regreso con ustedes al estudio. Gracias a Edwin de la Cruz. Edwin, el gobierno tiene que hacer algo. ¿A ti te gusta el arroz? Trato de no comer tanto porque tiene muchas calorías. Esa no fue la pregunta. ¿Te gusta el arroz? No, a todos los dominicanos les gusta. Oye, hay gente que si no comen arroz. Cuando yo era carajito, en mi casa por ejemplo hacían una sopa y llegaban familiares. ¿Ya ustedes comieron? ¿No han cocinado aquí? ¿Gales? ¿Cómo es? Mi mamá se llamaba Gales. ¿Cómo es posible que tú? No, porque hoy hicieron sopa o zangocho. Para ellos hay que hacer arroz. Pero dame una cosa. Yo recuerdo claramente, claramente, yo tenía como ocho años y de repente me dan como las cuatro o las cinco de la tarde. Yo siempre he sido de buen comer. Y digo, pero es que es raro que yo no tengo hombro y no he comido. Le digo a mi abuela, en paz descanse. Y me dice, ah no. Y ese viaje de frito y pollo que tú te metiste ahorita, no hay comida. ¿Por qué pensaba? Porque no comía arroz. Eso es una cultura muy arraigada en el dominicano, el arroz. Por eso, al igual que el pollo, que el huevo, que el combustible, que el plátano, es un precio político. Y entonces el gobierno tiene que tener... ¿El del arroz? Sí, el arroz. Ah, verdad. Y por eso el arroz, el gobierno tiene que tener mucho cuidado. Con todo... ¿El arroz, el pan? Con el pan. Entonces, pan, huevo, leche, arroz, plátano, pollo. Especialmente esos rubros que yo acabo de mencionar. Son precios políticos que a la gente le afecta mucho y le molesta bastante cuando suben de manera vertiginosa su precio. Entonces, el gobierno tiene que hacer todo lo posible para controlar esos precios. Perdón, en mi libro, con buena educación, tú puedes ser el mejor. Hay una frase que no sé si cabe aquí que dice, sin paz no hay pan y sin pan no hay paz. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dispuso la donación de un terreno de 15.000 metros cuadrados, el cual será destinado para la construcción de un nuevo centro correccional que contribuirá al descongestionamiento del sistema penitenciario de la provincia de la Alta Gracia. Hemos venido también a ver las necesidades que tienen con la reparación de caminos vecinales, con la construcción de pozos, con perforadoras, con los temas de la paca para los ganaderos, también con reservorios para mantener el agua. Nosotros estamos viniendo en auxilio y en ayuda de todo lo que tiene que ver con el sector productivo de esta región. El ministro Cruz anotó una intensa jornada de dos días por varias provincias del este del país, donde anunció importantes medidas para impulsar la producción agropecuaria de la zona. La Dirección Nacional de Migración se dispone a enfrentar a los inmigrantes ilegales recibentes en República Dominicana, sancionando a quienes los transportan, los contratan para trabajar o le alquilan viviendas. Según el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, solo en lo que va de este año, prácticamente dos meses, se han detenido cerca de 4.000 ilegales haitianos, tratando de cruzar de manera ilegal el territorio dominicano. Yoran González nos amplía esta información. A decir del Director General de Migración, Enrique García, el gobierno dominicano está dispuesto a enfrentar de manera integral la problemática que supone el trasiego ilegal de haitianos a la República Dominicana. Para ello, García manifestó que trabajan para sancionar a quienes transporten, contraten servicios o alquilen viviendas a extranjeros ilegales. Vamos a buscar las soluciones más viables con el sector transporte para ver cómo ellos tienen la seguridad de que cada vez que ellos monten a un extranjero, ellos tengan la seguridad de que es un extranjero legal. Porque siempre y cuando monten ilegales, cogerán el riesgo de que un inspector de migración lo detenga y el autobús les sea detenido, retenido, multado y enjuiciado en los tribunales. En lo inmediato, el Director de Migración informó que desde este miércoles cuatro camionetas circulan 18 horas diarias en la capital dominicana para detener a todos los extranjeros que se encuentren en el país en un estatus irregular. Este es un proyecto integral, que dentro del proyecto está la veja perimetral, porque estamos hablando de seguridad en los pasos migratorios, reconocimiento facial, reconocimiento de la iris, huellas dactilares, cámaras infrarrojas, bugis y vehículos de frontera. Estamos hablando de todo un proyecto integral que nunca en este país se ha desarrollado. De su lado, el Director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, José Manuel Durán, dijo que continuarán trabajando en los puestos formales de entrada al país, donde en lo que va de año han detenido cerca de 4.000 indocumentados. Cualquier persona que tenga pruebas de que un soldado nuestro esté involucrado en actividades regulares, nosotros estamos abiertos a eso y no vamos bajo ninguna circunstancia a apañar, a padrinar este tipo de acciones. Ambos funcionarios abordaron el tema luego de participar en una reunión con la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de la República, cuyos integrantes se muestran preocupados por el trasiego de nacionales haitianos a la República Dominicana. Gracias, Jonan González. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Cognama entregó más de 2 millones de pesos en donaciones y ayudas a socios con enfermedades de alto costo y a instituciones sin fines de lucro. Veamos una historia que nos tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Cognama entregó más de 2 millones de pesos en donaciones y ayudas a socios con enfermedades de alto costo e instituciones sin fines de lucro a nivel nacional. Así lo informó el profesor Octavio Bremont, nuevo presidente de la institución. Y lo queremos estimular a que sigan haciendo la labor que en estos momentos hacen en su comunidad, ayudando a los ciudadanos, colaborando con aquellos que no tienen la oportunidad de conseguir algunos que otros recursos por parte de funcionarios o de gobernantes que históricamente hemos tenido en la República Dominicana. Octavio Bremont dijo que la institución continuará apoyando a los diversos sectores que lo necesiten. De manera que es motivo de orgullo y satisfacción que nosotros estemos aquí con ustedes y vamos a seguir con ustedes, apoyándolos en la medida de nuestras posibilidades para que sigan rindiendo la labor que en cada punto, en cada región de la República Dominicana lo han hecho hasta ahora. El presidente de la institución explicó que a raíz de la situación de la pandemia que se enfrenta en el país, las actividades fueron reducidas, pero enfocadas en el trabajo social que realiza la cooperativa de maestros. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz, me voy de viaje en las noticias económicas internacionales. En Estados Unidos, los 100 estadounidenses más ricos entregarían más de 78 millones de dólares de sus fortunas personales bajo un impuesto a la riqueza propuesto por la senadora demócrata Elizabeth Warren y otros legisladores progresistas. Apodada la ley de impuestos de los ultramillonarios, el proyecto de ley requeriría que los hogares con un patrimonio neto de más de 50 millones paguen un impuesto anual del 2% de sus riquezas y un impuesto adicional de un 1% para las fortunas que excedan 1.000 millones. Es poco probable que la propuesta de Warren avance en un congreso estrechamente dividido. En México, la aplicación y portal digital de origen dominicano Curvo expande sus operaciones y llega a México para revolucionar el comercio virtual en la compra y venta de vehículos usados. A partir de abril del año 2021, Curvo, junto a uno de los más grandes concesionarios de vehículos del mercado mexicano, iniciarán operaciones que les permitirán marcar un liderazgo en el sector tecnológico y el comercio automotriz. Esto bajo un modelo de negocios híbrido con tiendas 100% propias y asociados a importantes concesionarios del país latinoamericano. En Dinamarca, este país ha conseguido normalizar los tipos negativos a tal punto que ya no escandaliza que sus bancos no solo no remuneren a sus clientes por los depósitos, sino que les cobren por ello. Si este cobro por los depósitos fue primero por la empresa y después para clientes con importantes sumas, ahora las entidades danesas lo aplican incluso para cantidades relativamente pequeñas, menos de 15.000 euros. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.